Te manda un tocong Te mando un tocong ¡Ya ver! Miren, coño, come mierda Venga, coño, pulen, trabajen Están montados ahí comiendo mierda, rodito Coño Miren, coño, ¿qué comiendo de mierda? Dejo, coño, y ¡ah! Y tenemos que no vamos a aguantar de hacer esta mierda, miren, coño. Miren, coño, coño. Cada día están más gordos sin hacer nada. Coño, ¿qué? Se me dio un trago. Qué bonito, ¿eh? ¡Wow! Coño. Un país lleno de gente gorda sin trabajar. ¿Eh? Uno, dos, dos. ¿Quién tira? Inteligente, a C2. ¿A qué es inteligente? Miren, coño, coño. Tiene, coño. Cero, poño. Vamos a loco. Me cago en el cero, me cago en los viejos, Coño, coño, el presidente. Coño. Estúpido, coño. Más de coño en las casas. Coño. Vamos a hacer poca allá. Vamos aquí. Basilio, coño, viene aquí. A joder. Vamos a hacer allá. Miren. 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 Mira, los hijos cullos, coño, van a salir más malos que tú. shady. Tempano, tempano talpón. Tempano talpón todavía, pernaden. La pesta. Jamen. Y? O? Tato.